Con orgullo los barranqueños reciben la noticia de que el himno colombiano sonó en tierras mexicanas gracias a los deportistas Juan José Rueda y Juan Pablo Peña, quienes se coronaron campeones en ese país trayendo medallería de oro. Juan José se coronó campeón en el Panamericano de Wakeboard categoría Under 14 Boys, mientras que Juan Pablo Peña también le dio un oro a Colombia en la categoría Sub 9. Este es un premio a la dedicación de estos jóvenes deportistas quienes celebraron con mucha emoción.